Si subo un impuesto me corto la maño, la va a pagar la casta política y ahora le vas a invocar un manutazo de 300 mil pesos a los laburantes de clase media, se aumentaron todos los precios, lo paga la ciudadanía. El planteo que se puede hacer es, no era que lo pagaba la casta, que de paso yo veo bastante poco achique de la casta. Y te incluyo como diputado, no he visto los diputados que renuncien a asesores, todos juntos, asesores, autos, gastos, me parece que lo está pagando específicamente la ciudadanía. Yo te diría del 100% del ajuste que anunció Caputo, ahí, vos decís, casta, 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 o política de 40%, que es... Generoso. No, 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 pero yo te lo nombro, es la desinterminación de los planes sociales, eso claramente es gasto de la política, que tiene que ver plan social con intermediar plan social, eso es político. Después está el corte de transferencias discrecionales a provincias, eso es claramente casta, eso es costa de la política, porque si las provincias ya reciben del gobierno federal la coparticipación, que reciban más por encima de la coparticipación y de manera discrecional, eso es política, es para apretar a un gobernador, a favor de otro, eso es política. Y el tercer punto es la reducción de ministerios de 18 a 9, eso también es reducción del coste de la política. ¿Hay una reducción real? Bueno. Porque digo, la gente sigue trabajando, el Ministerio de la Mujer está íntegro en la plantilla. Yo te hablo de lo que el ministro Caputo anunció, lo que anunció es eso, 60% de ajustes sobre la gente, si vos querés, 40% del coste de la política. Si eso ocurre o no, es otra historia. Yo, si reduzco de 18 ministerios a 9, por lo menos tiene que quedar el grueso de esa gente en la calle, porque es gente que vos considerás que estaba al pedo ahí. Total, y te pregunto a vos, vos no sos el presidente de la Cámara, ¿el Congreso? Después, en el Congreso, yo he firmado un proyecto con la diputada Paula Modeo, para que se congelen las diestas de los diputados, ojalá que el presidente, mejor, el presidente de la Cámara de Diputados ya ha dicho que va a haber un fuerte, fuerte ajuste de cantidad de gente que sobra, de gasto por demás, ha desaparecido la pauta oficial de la Honorable Cámara de Diputados, que es la que yo trabajo, así que ajuste dentro de la Cámara de Diputados, sin duda va a haber.